Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El texto refleja la alta consideración en que era tenido Elías en el judaísmo contemporáneo a Jesús. Un símbolo se repite en estos versículos, el fuego. Elías fue un profeta ardiente y apasionado, encendido en su misión y contagioso en su fervor. Es inspirador para todo profeta y su vida misma es un llamado a la conversión para quienes reciben su testimonio. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, queremos que mires Tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia necesitamos oír tu voz. De tu evangelio un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. Canta iglesia reunida aquí, es el Señor que te invita a renovarte en la fe y a ser en el mundo testigo de amor. Canta iglesia y alza tu voz en una sola alabanza, en una sola asamblea orante y alegre porque vive Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos hoy concluyendo la segunda semana del tiempo de Adviento. Es la pedagogía del Señor que nos invita a hacer el camino de conversión. Al iniciarnos en la Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Arquí, gratitud, solos, y del Espíritu Santo. Oré, oré a jubéreco, Jesucristo, oré, oré a jubéreco, Jesucristo. 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 Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, brille en nuestros corazones el esplendor de tu gloria para que la venida de tu Hijo único disipe las tinieblas del pecado y nos ayude a vivir como hijos de la luz. Tú, que es y reinas en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Eclesiástico Surgió como un fuego el profeta Elías. Su palabra quemaba como una antorcha. Él atrajo el hambre sobre ellos y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró el cielo y también hizo caer tres veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso te hiciste, Elías, con tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú fuiste arrebatado en un torbellino de fuego, en un carro con caballos de fuego. De ti está escrito que en los castigos futuros aplacarás la ira antes que estalle para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Felices los que te verán y los que se durmieron en el amor, porque también nosotros poseeremos la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Restáuranos, Señor, y seremos salvados. Restáuranos, Señor, y seremos salvados. Escucha, Pastor de Israel, tú que tienes el trono sobre los querubines, resplandece, reafirma tu poder y ven a salvarnos. Restáuranos, Señor, y seremos salvados. Vuelvete, Señor de los ejércitos. Observa desde el cielo y mira. Ven a visitar tu vid, la cepa que plantó tu mano, el retoño que tú hiciste vigoroso. Restáuranos, Señor, y seremos salvados. Que tu mano sostenga al que está a tu derecha, al hombre que tú fortaleciste, y nunca nos apartaremos de ti. Devuélvenos la vida e invocaremos tu nombre. Restáuranos, Señor, y seremos salvados. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías? Él respondió, sí, Elías debe venir a poner en orden todas las cosas, pero les aseguro que Elías ya ha venido y no lo han reconocido, sino que hicieron con él lo que quisieron. Así también harán padecer al Hijo del Hombre. Los discípulos comprendieron entonces que Jesús se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos amigos, aquí aparece la figura de Elías. Elías es también en el libro del Eclesiástico en que aparece interesante esta figura. Dice como el fuego, el fuego abrazador, el fuego que quema, hoja por página. ¿Por qué? Porque Elías quiere decir Yahvé es mi Dios. Mi Dios es Yahvé. El celo que yo tengo por Yahvé. La sheyara, lleva la ñan de yarajera, Yahvé. Ese es el nombre de nuestro Dios detrás de quien nosotros vamos. Escuchamos su palabra, beñan de yarajera y añan de jine. Bueno, entonces así se le presenta a Elías y se le presenta con una fuerza tremenda, ¿verdad? A Elías. Pero ahora la palabra de Dios, sobre todo desde el libro de Malaquías, ahí decía que Elías tendría que volver antes de que apareciera el Hijo del Hombre. Envío a mi mensajero. Y por eso termina el Evangelio hoy diciendo que los discípulos comprendieron que Jesús se refería a Juan el Bautista. En la lectura que estamos haciendo desde el Nuevo Testamento, la Biblia que se lee desde la propia Biblia, estamos encontrando que esta profecía del libro de Malaquías se refiere directamente entonces a la vida de Juan el Bautista. Un Juan el Bautista que se pone directamente entonces, queridos hermanos, aquí como para darnos a entender que la fuerza de Dios que actúa, que la fuerza de un Dios que nos quiere y que nos ama, viene, pero viene con poder. Viene como el fuego, viene como Elías, viene para purificar. ¿Se acuerdan que en otros pasajes leímos ya el Evangelio que nos habla y que nos dice que solamente los violentos son los que heredarán, los que conquistarán el reino de los cielos? Pero ya dijimos que esto no quiere decir ser revolú, no quiere decir tomar entonces las armas en nuestras manos, sino que sobre todo quiere decir que nosotros caminamos de acuerdo a la gracia, a la fuerza de Dios para que hagamos un camino de salvación, para que hagamos un camino donde nosotros sintamos a un Dios que camina en el día a día con todos nosotros. Pero es un Dios que nos pide cambio, es un Dios que nos dice, bueno, dale, será, oyejexana, recambiana, reñemoyana, peberejeje te pusoana, llevaja comunidade haja, peñona, iruana, contra todo aquello que es violento, negativo, contra todo aquello que nos puede hacer el mal. Y para vencer a eso también nosotros, entre comillas, nos quiere decir esto, tenemos que hacernos como Elías, fuertes, tenemos que hacernos violentos y por eso ellos dicen, es cierto, es cierto, señor, que primero debe venir Elías, o una gana a violías. Y sí, mi querido hijo de Jesús, o una gana, porque si nosotros no hacemos ese camino de fuerza, si nosotros no hacemos este camino de lucha, estamos, decíamos ya casi concluyendo, esta segunda semana, ¿verdad?, del tiempo de Adviento. Dios no puede nacer, queridos hermanos, en un lugar donde existe solamente el mal, donde nosotros no le estamos acogiendo, si nosotros no estamos abriendo el corazón, la vida, para que Dios venga en medio de nosotros. Por eso, queridos amigos, hoy, ¿verdad?, al celebrar esta Eucaristía, al leer esta Palabra de Dios, y al hacernos esta pregunta, si verdaderamente Elías tendría que venir antes que el Mesías, ciertamente que la respuesta es que sí, porque ñandé, la ñanténdero, si no pasa al mal paraspeed Slovenia. Esa es decir, la intimidad delante de aumicación sienta que el mismo, como eh, no kaputad de aumicación sienta que el mismo hacía. Muy especial, luchar y limpiar el camino del Señor para que Él pueda nacer en el corazón de cada uno de nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que el Señor los purifique y actúen con espíritu de reconciliación con todos los miembros de la comunidad. Oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por los que sufren injusticias, para que encuentren personas generosas y honestas que alivien sus realidades. Oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por las familias, para que compartan la preparación de la Navidad y renueven en ellas las esperanzas. Oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre. Oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Padre bondadoso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera. Mi pasado, te lo doy, mi presente, con todo mi amor, mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar, te dejo mi corazón, sobre tu altar, te dejo mi voluntad, sobre tu altar, mi vida entera. Confiaré, 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 no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Ayúdanos, Padre, a ofrecerte este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega para que así cumplamos debidamente lo que tú mismo nos mandaste celebrar y obtengamos la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. A quien todos los profetas anunciaron. La Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento. Para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando tu alabanza. Por eso, con los ángeles y con los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor, líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. 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 Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Danos, danos, danos la paz, danos, danos la paz. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Descumbro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte, con todo nuestro amor es todo lo que somos. Que te daremos, que te daremos, si todo, todo es tu regalo. Te ofrecere, te ofreceremos, esto que somos, esto que soy, eso te doy. Amén. Oración final. Señor y Dios nuestro, imploramos tu clemencia para que la fuerza de este alimento divino, liberándonos de todo pecado, nos prepare para la celebración del nacimiento de tu Hijo. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos, danos la mano, vamos a Dios. Cuando te canses en el camino, cuando la vida te haga llorar. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.